Adoro los autómatas. Bueno, los robots. Además, siempre he estado convencido de que terminarían siendo una parte muy importante de nuestras vidas, y mucho antes de que lo dijerais a Casimov. Una pregunta, ¿saben realmente cuántos robots nos rodean? Pero antes, el cartelito. Hace un par de años se elaboró un censo de robots. El resultado, más de mil millones de robots operativos en todo el planeta. En algunos sectores industriales, como el automovilístico, casi toda la actividad está robotizada, y algo parecido ocurre con la industria electrodoméstica e incluso con la química. Muchos robots nos sustituyen en tareas peligrosas como en la desactivación de explosivos, el rastreo de víctimas en catástrofes o la limpieza de vertidos tóxicos. Además, los robots nos permiten explorar científicamente entornos vedados para el ser humano, como los fondos avisales, los glaciares árticos o los volcanes en actividad. También el espacio ha sido frecuentado por los robots, fundamentales en la exploración de Marte o en la Estación Espacial Internacional. Pero tengo que reconocer que los robots, en algunos casos, han traspasado las fronteras de lo que yo mismo llegué a imaginar. Por ejemplo, ahora existen robots que ayudan en delicadas operaciones quirúrgicas, y cada vez se están desarrollando autómatas más increíbles en el campo de las relaciones sociales. Son los llamados robots de compañía, diseñados para ayudar a personas con movilidad reducida o con dificultad en la visión, para avisar en caso de emergencia o para realizar las tareas del hogar. Uno de los mayores retos para la robótica es que los autómatas del futuro sean capaces de desenvolverse en entornos sociales cambiantes. Para la mayoría de los humanos esto es algo sencillo, pero para una máquina puede ser una tarea titánica. Ser capaz de asimilar todos y cada uno de los pequeños detalles que ocurren ante nuestros ojos, analizarlos en micronésimas de segundo y reaccionar como socialmente se espera que se haga, es algo de momento solo al alcance del cerebro humano, y emularlo en una máquina quizá esté más allá de la robótica. Aunque hay que reconocer que los robots son cada vez más inquietantemente humanos. Conseguir que un robot gestione toda esta cantidad de información y tome sus propias decisiones, incluso en función de su estado de ánimo, exigirá la fusión total entre robótica, neurociencia y psicología. Nada del otro mundo, ¿verdad, Leonardo? Las maravillas de hoy son los sucesos corrientes de mañana. ¡Qué bien enseñado lo tengo! Laapan outpidencial inter calle Maravilloso Ya te puedes consumir a mi, Leonardo ¡Corte! ¡Leonardo! ¡Por favor! ¡Yo! 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 ¡Que se ha manchado el vino garante! ¿Sí? ¡Sí! ¡No! ¡No lo jodas! ¡No es igual solo en la camisa grande! ¡No! 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 Gracias por ver el video.